Hola chicos y chicas, bienvenidos a Gamer Hispano, estamos en viernes 13 el videojuego en Nintendo Switch grabando el segundo gameplay, en este caso en solitario sin mi amigo y compañero, fiel compañero, Lance Gaming el cual igualmente le dedico este gameplay también porque fue el que me recomendó el videojuego en este caso vamos a seguir viviendo, reviviendo partidas graciosas y todo ese tipo de cosas porque el anterior gameplay me mató mi compañero atropellándome con un coche fue increíble, fue la primera vez que yo jugué ya con habilidades puestas a mi gusto en cuanto a monitores se refiere, pues sigámoslo haciendo así aunque vamos a hacer más compras de puntos por saber, por saber si toca mejores habilidades quiero que me toque lo del mapa y cosas así, a ver que pasa vale, es momento que me acomode chicos vamos a personalizar, en este caso al monitor se me da bien jugar con Mason aunque comprobaremos si hay mejores monitores por ejemplo palomino en serio bloqueado hasta el nivel 24 hasta el nivel 32 chicos bloqueado esta es la que más corre esta tiene suerte menos sigilo que el Mason pero bloqueado hasta el 18 a ver si llegamos al nivel 18 bloqueamos a esta tiene más suerte que la otra que Mason pero menos velocidad no sé si más velocidad pero está bien combina velocidad resistencia este es el más equilibrado Kenny Reader tiene todo en 5 este tiene compostura sigilo no Chad Cadison suerte 10 es el que más suerte tiene de todos sigilo coge un poco nosotros vamos con Mason chicos y vamos a a ver bueno vamos con Mason se me da bien se me da bien Mason vale vamos a jugar una partida rápida vale y bueno si si vemos que se nos da fatal o lo que sea cambiamos de monitor vale y pues cambiamos otras cosas vale en el primer gameplay vimos que jugué una partida de sin conexión para probar Jason mate a todos después jugamos una partida rápida en la cual pues básicamente me mató mi compañera cuando le puse la gasolina al coche e intenté salir e intenté montar pero no me dejó es increíble no sé por qué le di a los botones a la X a la A a todos y no sé por qué no se metió en el coche pero bueno espero que esta partida salga mejor y todo eso vale yo estoy ya listo a ver le he dado bueno van a entrar dos jugadores más un momento si vamos a jugar con Hal Jason que tiene médico consigue dos usos de cada spray de salud además de aumentar la curación vale este sería nervio de acero vale y este es un espectador que lo tengo ya de base gratis vale está bien vale un momento un momento un momento se le puede cambiar la ropa así emociones mira se le puede poner hasta los bailes tío que guapo vamos a estarla y ya está mi Jason si me toca Jason pues me tengo oh mira Dani también tiene huevo hay un tal Dani ahí jugando tengo esto con Jason el del hacha yo soy el del hacha chicos así que nada más vamos a prepararnos ya en gamer hispanos la partida silenciar por si acaso vamos a vamos a vamos a vamos a ¿qué ha pasado? quiero silenciar los jugadores no me dejan vale ya ya he silenciado ok mira hay un tal Dani será Dani Daniel de Valente mi compañero de Nintendo 6 de cacerías quién sabe aunque se sabe yo he metido un juego en línea si él me viste como compañero en juego conectado o sea amigo conectado ese puede meter misada por eso puede ser que sea él o vamos no sé si tiene el juego puede que sea otro Dani también bueno empieza en 30 segundos chicos la primera partida de este segundo Benplay no puedo hacer directo ni sabe por qué tengo el dado obsoleto capturadora obsoleta y muchas cosas obsoletas hasta que no me compre un PC Gamer vamos a estar así hasta que la cosa vaya mejorando vamos allá chicos 10 9 8 7 restando a ver si tenemos suerte esta vez en el pequeño refugio de Higgins y a ver cómo se nos da mira una pared haciendo el amor le han atravesado con una lanza madre mía se le van a quitar las ganas de fornicar pues sí vale en el coche amarillo caben dos monitores ah lo entiendo en el coche azul caben cuatro oye pero el coche que ese fue fue azul hijo del satán tío el compañero que me tocó en el gameplay anterior tela telita telita ahí viene Jason oh son Jason morado Jason morado bueno yo no soy Jason eso se sabe ya no soy Jason no sé si si veis que el analógico se me mueve solo chicos es porque en la mierda esta que no tiene otro nombre se me va para abajo sola se me va para abajo sola bueno vamos a colocar no sé si está bien colocada pero vamos a colocar ahí traemos los cajones un spray perfecto tengo dos en vez de uno me dan dos en vez de uno eso está bien vale ya empezamos vamos a esperar chicos una cosa ah que ha entrado esta chica vale 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 que creí Jason creí que era Jason Dios un arma siempre que coges algo de armas vale nunca se sabe pero un cajoncito nada eh mapa no sé dónde estoy ah no tengo mapa es verdad no me dispares hija de puta yo me voy de aquí me tocan los compañeros que están más de la chota me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí te podría tomar por culo tía o sea voy a otra casa que se vaya a tomar por saco Dios me apunta con la escopeta ¿habéis visto? gente eso no la caes otra trampa para osos siempre viene bien uh espérate ahora cojo el bate de béisbol chicos siempre lo digo ahí entra Jason se va a comer la trampa para osos y ya se lo garantiza un poquito vale bate de béisbol cajoncito ¿eso qué es? ah para cabina telefónica ¿esto qué es? llave para el coche ostras estoy cogiendo de todo chicos bueno mapa es que no tengo mapa mierda vale tengo la llave del coche entonces ¿de qué me vale tener la llave del coche? si no tengo nada para el coche no tengo el mapa no puedo coger tengo que andar siempre en sigilo chicos los petalos siempre a primera mano porque no tengo armas ¿dónde está el coche? es que no veo ni el coche si es que lo que me tengo que meter es en casas tío no por culo no como yo eso me va a ver seguro ¿qué haces? ¿qué haces? tío que te va a dañar joder ¿qué hay aquí? ah botiquines oh pero si tengo no no los petalos necesito necesito los petalos tío yo no soy de armas copo cuerpo chicos dado cuenta que esta tiene poca fuerza no he matado a nadie de momento espero que no toque un Jason malo un Jason torpe que no sepa jugar ¿vale? chicos necesito encontrar otras cosas como el mapa por ejemplo aquí está todo farmeado todo farmeado en un momento y eso me va a matar seguro ¿ya me ha visto? de cal de milagro vale ¿qué hay aquí? caserola no me hace falta a ver mapa sí este es lo que quería chicos ahora vamos a intentar ver dónde está el coche hay dos coches uno en cada wow te voy a tomar por culo está tomada vamos no se sabe cuál es dos de los dos están más lejos me cago en la mar me cago pero bueno así cierra cierra ya la puerta ah que no puedo salir que no puedo salir salte salte no los veo no los veo mapa tío vamos a intentar correr ya me cago no soy la más rápida del mundo pero es que Jason está por aquí abajo ¿cómo para coger tranquilo? uy así es si viene Jason tiró petardo en su cara a ver si puedo si me agacho si no me escucha no creo que me deteste tampoco ah está Jason detrás está ahí atrás de momento creo que no ha matado a nadie a uno solamente a uno bueno en este caso coche azul vamos por el coche azul ya lentes oh en lancha se puede ir también ah no se puede así que voy a esconderme aquí y eso está por aquí cerca no vamos estoy siendo sigiloso chicos es que no puedo tenemos que ir voy a ir al coche que está ahí abajo ¿vale? voy a atravesar esto de aquí este puentecito y voy al coche más cercano que está aquí abajo y a ver ¿qué pasa? pues tengo la llave pero no sé si tiene lo demás ¿vale? ya se me ha agotado me va a escuchar ¿eh? espero que esto lo ve la gente después vamos ya ya tranquila tranquila Mason tranquila vamos a entrar a esta casa bueno vamos a ver la llave se puede ah no es que la llave tiene que tener antes la gasolina ¿no? el coche uh aquí ha estado Jason a por mi Jason no me digas a por mi Jason tío bueno pues si va a por mi petardos no me queda otra aquí ha echado alguien seguro aquí ah bueno aquí ha matado a alguien seguramente trampa para eso chicos creo que lo he dicho lo malo que me puede que me puede ya sabéis me lo puedo comer yo sabéis y no quiero el bate de bíbal vamos vamos a intentarse sigiloso de hecho esta es la persona más sigilosa de momento vale aquí hay un coche chicos ¿qué hacemos con el coche? lo veremos no le falta la llave le falta la llave le falta la llave no le falta la llave no puedo no puedo utilizarla le falta la batería hay una trampa para osos ahí ¿eh? que le hecho el Jason tío puedo hacer una cosa caer la trampa y curarme pero antes tengo que contraer la batería vale vale va por mí a por mí está por qué cheque la batería otro mapa no me hace falta no tengo nada vamos estoy siendo muy táctico inteligente bueno es lo que medidamente puedo porque no veo la batería si no la colocaban que me dañara tengo dos botiquines así que puedo utilizar uno y ya está vale me quedaría otro en este caso ¿esto qué hace? es que falta la gasolina es que es imposible es imposible así de momento estamos jugando muy mal vamos a intentar abajo hay otro jugador vamos a ver tengo la llave es que la gente no sabe si tengo la llave ¿no? aquí caben cuatro ¿eh? sí hay mucha música pero yo ahí está Jason ahí enfrente está Jason está detrás de uno vamos para su vamos para su vamos para su porque van a venir para acá se ha ido más posibilidad de vivir chicos porque siempre hay 50% ¿no? a ver si viene Tommy Yardis Tommy Yardis ¿cómo se llama? ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? hay uno que se ha salido de aquí ¿eh? bueno está bien colocado la trampa vamos a intentar a ver vamos a ser más ofensivos chicos vamos a intentar ya coger las cosas ¿vale? toquéis un machete esconderme mi compañero ¿tiene la llave de la cosa también? vale Jason ha montado en furia tengo la llave tío pero pero también tengo la llave yo o sea es lo mismo pero igual a ver que objetos se repiten ¿no? vamos vamos chicos puede que el chico tenga la gasolina el otro vamos 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 ah es Tommy Jarvis vamos Tommy Jarvis vamos voy con Tommy Jarvis chicos voy con Tommy Jarvis que es inteligente en el equipo se trabaja mejor mapa y coge coge lo que quieras Tommy recuerda que hay una trampa para los osos aquí colocada Tommy no te vaya a caer la trampa ¿eh? yo la pondría a la otra puerta no sé ya pa' qué bueno la llave pa' que no me vale la llave porque está la trampa ahí tío no me llave ok no puedo colocar hasta que no esté la batería y la gasolina no el tobillo va pa' allá ¿eh? vamos para esta casa ando con la trampa pero bueno cuidado hay una trampa para osos Tommy hijo no tienes batería no tienes nada en serio al baño voy a cagar voy a cagar de miedo no vamos a coger el palo yo voy a levantar esto tío ¿para qué me vale la mierda esta? esto es lo que da a entender que que hay alguien dentro y van a entrar por aquí vamos con Tommy vamos con Tommy chicos vamos con Tommy Jarvis que es el mejor personaje de todos los juegos y es el que tiene que salvarnos ¿no? vamos vamos allá batería que hay ahí tíos ¿qué significa eso? nos van a ver al final ¿qué pasa? un cadáver ¿no? ¿ha visto un cadáver? ¿qué hay aquí? cacerola vamos con Tommy vamos con Tommy Tommy no te vayas de mí no me abandones que tú se supone que es el sábado hoy lo han visto lo han visto lo han visto chicos va abandonado a ver si puedo tirar la petardo hecho no no que mal he jugado oye 19 minutos pero ¿cuánto duro yo jugando aquí? ay qué malo he hecho es que yo creí que no me había visto o sea pensaba que lo tenía detrás pero digo ostras voy a ponerme en sigilo me pongo detrás del árbol a ver si no me ve y tiro los petardos a ver si va tío y Tommy Jarvis es un cobarde vean jugador que me ha tenido con Tommy Jarvis yo creyendo digo venga vamos a jugar con el de este al lado a ver si no se va a jugar a ver Tommy Jarvis y a esta gente ¿qué están haciendo aquí? esta gente ¿qué están haciendo tío? mira estos dos mira estos dos tío vaya compañero chicos que nos ha tocado mira que nos ha tocado ¿y Tommy Jarvis? aquí está Tommy Jarvis bueno Tommy Jarvis ya tiene al este detrás mira mira va a entrar va a entrar vamos a ver esta toma chicos ¿qué pasará con Tommy Jarvis? me gusta ver las partidas completas chicos lo que pasa que esta partida es una un troño a mí me ha matado ir a estos dos aquí bailando tonteando bueno 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 que la dejó que se están matando entre ellos se están matando entre ellos increíble chicos a ver todo Villarvis que está haciendo enfrentándose él solo a Jason pero poco tiene que hacer ya lo ha localizado y otro está más parado que bien lo tenía todo planeado no hay un mapa nada más ahí está Jason uh ha caído ha caído la trampa ¿no? uh y uy casi le da mientras que Jason que está peleando con Tommy Jarvis los dos demás están jugando al coro de la patata a bailar flamenquitos a pegarse entre ellos y ya está compañeros absurdos que me han tocado chicos esto le hubiéramos hecho mira ahí está la gasolina mira dónde estaba la gasolina tíos mira dónde estaba la gasolina tíos no no le ha quedado no tiene posibilidades él solo si trabajaran en equipo yo Tristraría ah ha colocado una trampa ha colocado una trampa chicos ya la la ha cogido Tommy Jarvis ya está muerto mira lo que va a hacer con Tommy Jarvis le va a abrir la mandíbula al punto de romperse y tenía petardos tenía botiquines tenía cosas pero ahora a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con los flamenquines con los bailadores mira con los payasos los payasos que hacen con Jason Jason atacará ahí está ahí está sí sí baila flamenco ahora baila bailar ahora bailar ahora que os va a tocar bailar sí sí ahora se mete en la casa se mete en la casa se mete Jason en la casa ¿qué está haciendo? yo me estoy mirando de la vida chicos tengo que grabar esto menos mal que estoy grabando el gameplay así qué pena no ser un directo con esto porque créeme que estaría como dos o tres horas jugando a este juego lamentablemente no puedo a ver a ver chicos un momento que Jason va para arriba Jason ya va para arriba Jason pensaba bueno cómo se va a subir esa gente aquí arriba ah vale Jason no puede subir aquí arriba y por eso están tan 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 chulas están burlándose de Jason porque saben que Jason no puede subir aquí arriba y quiere que transcurra el tiempo es increíble no no creía que se podía que podía pasar esto no sé si Jason puede transportarse arriba no puede no puede se intenta transportar no puede se intenta teletransportar y no puede chicos a eso sí la única posibilidad que tiene Jason es con cuchillos está cogiendo cuchillos para lanzarlos y atinar claro pero no va a ser nada fácil estos saben bueno no sé si saben jugar pero pero esta gente bueno se lo están jugando se lo están jugando claro Jason se está preguntando cómo cojones han subido ahí arriba le atinará toma le ha dado le ha dado le ha dado chicos le ha dado pero no es suficiente la tiene que derrumbar y tirar sí 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 de poco no paran de moverse claro lo difícil es que ellos se pueden mover y Jason tiene que atinar uy poquito 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 ha faltado Jason tienes que acumular más cuchillos con eso no contaba Jason con esto no contaba Jason ah tienen botiquines tienen botiquines chicos que juego más sucio la verdad que si ganan así son de los jugadores más sucios y ridículos eh chicos poniéndose en una montaña que no sé ni cómo han subido por aquí la verdad que no sé qué parte es esta síganme lo puedo poner en los comentarios que me lo ponga vale los que sepan Less Gaming ha pasado que ha pasado que ha pasado ah vale que que está haciendo teatro está haciendo teatro mira mira tíos se están cachondeando saben que van a ganar tíos saben que van a ganar de la manera más estúpida y miserable mira que no se dañan creo que esto es un bug del propio juego chicos se pelean entre ellas bueno así se matan uno y así y eso lo tiene un poquito más fácil puede que sean bueno jugadores tramposos que hagan trampas que tengan vida infinita que se transporten por ejemplo un jugador que haga un truco y se transporta al tejado y Jason ahí no puede matarlo pues ya está ya han ganado vale eso es lo que pueden hacer o hacer un truco y se transporta a un sitio que Jason no puede llegar pues entonces han hecho eso han hecho trampas saben que van a ganar quedan escasamente menos de un minuto 35 segundos prácticamente y Jason no puede hacer absolutamente nada no puede hacer absolutamente nada ahí está Jason ahí está Jason ha aparecido al lado pero no puede hacerle absolutamente nada porque no puede subir para arriba lo único que puede hacer es tirar cuchillos pero si han puesto un truco también de inmortalidad pues ya está han ganado han ganado es que es lamentable que haya jugadores así vale que tú te aprovechas de un bug del juego y otra cosa es que puedas hacer trampas no sé Jason se queda quieto mira 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 no hace nada no hace nada se están pegando entre ellas dos y tampoco hace nada Jason es increíble se van a enfrentar se van a enfrentar a dos segundos ya es nada es tarde nada chicos así llegan algunos jugadores bastante miserable la verdad que no esperaba yo para nada esto yo he muerto pero bueno pasamos pasamos página siguiente partida vamos allá chicos ha durado 26 minutos una partida o sea es increíble bueno chicos pues nada así es el juego son aquí las 10 de noche vamos a jugar otra partida más y ya me voy a cenar chicos dejo esto renderizando trabajando el vídeo lo que sea y nada hemos ganado aún así puntitos y credit cerditos he ganado cerditos no sé por qué vale mandíbula desgarrada que fuerte tío que manera de jugar tío claro eso no me lo sabía yo como se han subido ahí ni idea ni idea la próxima vez lo voy a intentar yo y pone el mismo nombre bueno casi el mismo nombre D y J J y D serán novios vale entonces nada nada chicos yo en la misma voy a jugar igual vale mismo bueno pues sí vamos a ver si entras jugadoras nuevos bueno esto ya eso no se lo esperaba por eso siempre hay que coger siempre lo que veas en el mapa cuchillo y sobre todo porque te ponen un hacker de hecho en un tejado y que haces con el tío en el tejado eso sí si se pone encima dos un truco de vida infinita ya acabamos o sea vida inmortal o sea que el tío es inmortal se pone bueno da igual ya si eres inmortal porque te va a poner un tejado yo da igual ya eres inmortal no te va a matar pero que son trampas que digo yo esta tío se podrá hacer trampa en este juego también de esa manera la verdad que es increíble ¿no? bueno chicos yo estoy preparado ¿vale? no 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 un momento se me ha bloqueado esto un momento ¿cómo que? no no yo quiero jugar con la Lee con J Lee aceptar ¿vale? con las mejoras ¿vale? igualmente ¿vale? y ya está empezamos con J Lee que es la más silenciosa bueno conforme vaya subiendo el nivel obtendremos un nuevo personaje y a ver si nos colocamos uno que sea también bastante bueno tengo nivel no 15 no 14 creo que tengo un nivel 14 todavía me queda bastante creo que el nivel 18 se ha desbloqueado a un personaje y el 24 otro y el 32 otro porque a poco se irá desbloqueando más personajes a ver qué pasa y es curioso esa partida espero que la vea Lance Gaming se la voy a decir nada más que la suba a mi canal evidentemente porque es raro que se puedan subir a sitios que Jason no puede y Jason no se puede transportar a sitios que bueno en ese sitio no se ha podido la verdad que me he quedado un poco anonladado vale bueno a ver cómo jugamos si jugamos como Jason o jugamos como monitores lo veremos ahora en esta partida en el pequeño refugio de Higgins vale verano de 1984 yo ni había nacido en esa época vale yo creo que sea yo bueno chicos si tengo la hacha soy yo puede que sea yo chicos puede que sea yo si soy yo voy a emplearme a fondo si soy yo chicos ahora que corran ellos que corran ellos voy a empezar ya a dar estopa empezando chicos por los coches vale empezamos como buen Jason como dice mi amigo Lance vamos a empezar aquí y voy a empezar buscando el coche voy a ir cogiendo cuchillos porque no ya he subido un cuchillo vamos no coge cuchillo coge vamos vamos a darle tiempo vamos a darle tiempo al tiempo chicos una trampa para osos va a ser para este lado aquí y otra también por aquí dos más vale dos que sí detector nada por aquí nada por allá me quedan dos trampas más así que voy a ir al otro lado no no van a escapar fácilmente no van a escapar esta gente fácilmente chicos ya lo digo yo trampa aquí y la última o la penúltima trampa aquí fácil no lo van a tener lo estamos viendo les voy a dar tiempo un poquito de tiempo y ahora se van a enterar que vale un peine lo que vale Jason que ya estoy más entrenado y sé realmente cómo jugar más o menos aunque estas son más fáciles son más difíciles porque están jugando con jugadores que más o menos pueden saber jugar mira, mira esta vez mira, tú vas a salir así, mira así se batea mira una, dos, tres polluto inglés así te quedó la cara y así te va a quedar la cabeza fuera del se ha bugueado siguiente siguiente en la lista vamos que vas a escapar mira no tengo teletransporte que pena no se ha activado pero se va a activar en un rato y os voy a poder os voy a poder escapar de mí ahora sí ahora mira esto miren esto papito lindo ha llegado hola el papito lindo va por vosotros hay unos que hay abajo ¿no? vamos a sorprender vamos a sorprender aquí vamos a sorprender hola hay alguien en la cocina mira esto ah, el truquito de la mierda esa ¿no? ¿dónde vas? ah, el truquito de subirte ahí arriba ¿en serio? así aquí 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 el truquito ah así sí sí aquí trampita no no espera seguramente hay que tener cuidado sí, sí, sí quieren meterse en la mierda esa cuchillo, cuchillo vamos a cortar los cuchillos que los vamos a necesitar a esos jugadores la verdad que si son trolls o son vamos a hacerlo lo mejor posible ah, la mierda he echado vaya la mierda de vaya tío la mierda de vaya la mierda de vaya que me han pedido el transporte bueno, da igual pero hay tiempo y tiempo chicos pero que ¿qué he hecho en el agua? esta zona es complicada en verdad para Jason ¿dónde estáis? puta ¿qué han arrancado el coche? no me lo creo escuchando un coche no me lo puedo creer ahí va, ahí va esa chico, ha hecho está por aquí, ¿no? sabe jugar, ¿eh? como no, no le he dado ¡no! recuperate Jason vamos soy inmortal ¡ay, el coche! el coche no me lo puedo creer, tío se van a escapar, tío yo como Jason ya sé que no sé jugar bien esta gente esta gente salid de aquí sin vergüenza ¿cómo os veis cogido el coche? eso que he puesto las trampas es increíble sí sí otro cuchillo ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí te esperan cuchillos vamos acercate al coche acercate al coche es más vas a acercarte al coche mañana ven aquí vamos a acercarte al coche hasta la reclutada ¿o no tengo más trampas? qué mierda sí pero sí tengo más cuchillos más cuchillos para ti, perro más cuchillos tengo para ti detector sí, sí me vas a dar las 13.60 ahí hay uno que subió arriba ya hay un mierda de hecho que subió aquí arriba sabes jugar, ¿eh? sí, sí, sí toma, ¿dónde ibas? y la trampa, tío me están drooleando ¿en serio? ah, no he colocado la trampa es verdad no tengo la trampa es verdad ah, que no te he visto, ¿no? mira, mira, mira es que no voy a malgachar la trampa con este, tío qué troll son, tío yo no sabía que se puede se puede destrozar el coche se puede destrozar el coche, tío no sé si se puede destrozar el coche si se han escondido de la casa es que pero que pensáis que no pero bueno pensáis que no estoy ciego, tío vamos a intimidarlos vamos a intimidarlos hay más cuchillos aquí, ¿no? sí, sí, pero la ventana me voy a subir ay, ay, ay mira, mira, mira ah, fallo, fallo es que los cuchillos aquí de verdad que están nerfeados, ¿eh? o sea, no no quitan tanta vida me quiere ser la 360 quiere burlarse y la serie subió pero en el momento va a ser el último que te va a matar, cabrón espérate que espérate que primero me ocupa de estos gusanos sí, sí, sí sí, sí, sí 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 es que le he acabado el coche, tío no, no, no le he dado por el cuchillo me queda un cuchillo es increíble, ¿eh? toma ¿a dónde ibas? ¿dónde ibas? ¿dónde ibas? no le he dado corre, corre, jason bueno, que escape uno uno ya lo ha matado eso es seguro vale, vale, vale tía desnuda golpeando jason y se van con toda la tranquilidad oye, y he puesto dos trampas por cada no me había gastado dos trampas por cada de esos, tío sí, sí, sí sí, sí que me he bajado pero bueno ¿que son inmortales o qué? ¿qué me están contando? venga, chaval ¿qué me están contando, tío? esta herida, esta herida levántate, jason, tío vamos a matar por lo menos a otra más estoy he matado solamente corre, corre, jason no creo que tenga cuchillas pero quién sabe esa gente se la sabe sabe jugar bien, ¿eh? sí, sí al coche, al coche vamos al coche al coche que se van a escapar, tío no la valla, la valla no la valla, no se han escapado, tío se acaban la mar cuchillo, cuchillos cuchillos cógelos, jason vamos qué lento, jason dice que estoy jugando con jason que se puede coger, ¿eh? qué mierda, tíos a ver si puedo a ver si puedo romperles sí, sí puedo sí, sí puedo sí, sí puedo puedo hacerlo puedo hacerlo ¿dónde está? aquí está, ¿no? ¿aquí? ¿vamos? no puedo no puedo transportarme no puedo transportarme, tío mierda, ya voy así no, por culo no la valla la valla de mierda, tío tú muerto, tío qué cabrones son, tío la valla de mierda, tío no tío no esto es humillante, tío me están humillando sobre todo de los que están ahí arriba que cómo se han subido ahí arriba quisiera saber eh, Lance si está viendo el gameplay tío, cómo se han subido los mierda esos ahí arriba a ver quién se ha subido ahí arriba tío pero tira tu cuchillo tira tu cuchillo nah, tío esto es una mierda, tío esto es una mierda, Lance Lance, esto es una mierda ha gastado el cuchillo no sé cómo, tío esto es increíble no puede ser, tío no se puede jugar así los trucajes los controles y esta gente trolleando, tío son muertos ah, tío es que esto y encima los controles me están jodiendo la cámara se mueve sola no, tío esto es jodido esto es jodido se me ha escapado a ver cuánto se me ha escapado se me ha escapado bueno, que se me van a escapar los otros de los coches no, no tan fácil no tan fácil si, muy fácil si la valla no le impide si la valla no le impide si la valla no le impide ah son muertos, tío saben, saben jugar saben jugar, chicos es que es eso, tío ya está, tío yo abandono chicos, esta partida está siendo fatal y como Jason mucho peor, eh no, mucho mal mucho mal mucho peor, tío se van, se van se van, tío se van se van, tío si es que no sé jugar a ver aquí quién está nadie, ¿no? me ponen rojo ¿por qué me ponen rojo, tío? vamos a coger cuchillas de estas a ver si puedo cazar a las que están escondidas ahí arriba no sé no sé, tío la verdad qué mal, tío qué mal, tío los mierdas controles, tío y las vallas de por medio ya para mierda ya se han escapado cuatro ya o cinco he matado a uno pero he estado a punto de matar a otro pero qué mierda, tío y después esos que tienen un bug ahí arriba que se esconde en una montañita y no puedo cogerlos no puedo cogerlos lo que sí puede hacer tirar navajas pero quita muy poca vida la navaja si es una mierda nada escondido por aquí nadie está escondido toma por culo he puesto dos trampas ¿cómo han eludido las trampas? y eso que las trampas estaban bien colocadas ¿eh? pues pienso yo que estaban bien colocadas pero qué mierda, tío ha salido todo muy mal le he dado después a lanzar navaja y la he lanzado mal no sé bueno ahí se ve alguien, chicos vamos a intentar a la unrilla mira, ahí se ven dos vamos la unrilla a ver si la consigo ah, el bug la mierda vaya, tío no puede ser, tío no puede ser no puede ser no puede ser hola, Toby Jarvis le estoy dando ¿pero qué le estoy dando? ¿qué le estoy dando? ¿le estoy dando? ¿qué me están contando, tío? le estoy lanzando las mierdas esas es que me están contando tírate, tírate al suelo tírate al suelo que voy por ti, perro tírate al suelo que voy por ti paso, paso, paso rompe la puerta vas a hacer 360 está ahí, está ahí son muertos, tío si, salte, cabrón pero si tengo jajajaja habría bien trampa a veces trampa, vamos ya hizo que estamos perdiendo un tiempo, tío mira, ahí está ahí Toby Jarvis uuuh soy más rápido que tú la policía, ¿no? perro ven pa' acá vale, vale, vale se están muy confiados se están muy confiados levántate, levántate Jason levántate me disparan ya no puedo ya no puedo más no puedo juega fatal, chicos segunda partida peor que la primera pienso y nada he perdido, he perdido he perdido ya, tío he perdido se han ido, ¿no? no quedan supervivientes pienso y si queda queda uno y ahí otro y otro y otro hija puta venga, ven aquí ven aquí pero piensa que te voy a dejar escapar perra no vamos, vamos 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 estoy jugando muy mal he jugado muy mal me han pelotoneado me dispara la policía he jugado fatal me han gastado las trampas las bombas y todo nada, chicos una muerte fatal, fatal solamente ha matado a uno pero bueno hay que practicar más y los trucajes, tío eso a ver si me lo dice por 46 minutos se me ha hecho un momento gordo esto va a ocupar mucho para mi PC claro para otro PC más potente esto no es nada bueno, chicos lo dejamos en Gemini Hispano segundo gameplay grabado con capturadora he subido un nivel bueno, algo es algo he jugado fatal derby de molodición pero he jugado mal y espero que el lance me diga cómo ese bus cómo se evita se esconden encima de una montañita y ahí no puedo matarlos que mal, tío que miserable es que ser ya soy yo para otra vez pero claro el caso es como lo hacen se suben por un sitio no sé cómo y nada, chicos lo vamos a dejar esto tenía todo guardado ese es el cuadra solo y nada, chicos 46 minutos 47 de gameplay creo que está más que bien chicos lo dejamos en Gemini Hispano siguen apoyando si quieren que suba contenido de viernes 13 al canal ¿vale? y nada más yo me despido tengo que cenar y nada más hasta luego en comentarios suscríbanse siguen en redes sociales eso ayuda y gracias a todos deu y gracias a todos y gracias a todos